Hola. Hola. ¿Pasa? Lo que son las cosas, tarde o temprano siempre regresas a mí. Solo vengo porque quiero saber qué pasó con mi papá. Raquel dice que ella puede atestiguar que él y Damián eran socios. Eso es algo positivo. Preparo el escrito y se lo presento al juez. Estoy haciendo lo imposible por tu papá. ¿Y sabes por qué lo hago? Por tínico. Para ayudarte. Porque me importas. Y por qué te deseo tanto que quiero que me hagas el amor ahora mismo. Alina, dijimos que tú y yo ya no. No, ese es el pago por representar a tu papá. Son mis honorarios.